La pelota la tiene otra vez, ahora River con Nacho Fernández, la entregaron por el camisón de Alessandro Ahí va Alessandro, le quedó para la derecha, mete el centro para la derecha La sacaba Peluzzi, vale, 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 cantalo, 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 Adriuzzi, cantalo, 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 cantalo Goooooool Goooooool De River, sí, de River y su goleador, su goleador es Sebastián Driuzzi, la tomó de aire, le metió bomba, se prendió Driuzzi Y ahora mis amigos, el superclásico del fútbol argentino está 1 a 1, quiero contarles que el centro de Alessandro fue genial Gol de Driuzzi, 1 a 1 River y Boca Hablábamos de esto justamente, la capacidad ofensiva de River estaba muy por encima de la defensiva ¿Qué hizo Peruzzi, no? Porque Peruzzi da un despeje hacia el medio como parecía que tenía todo solucionado aquí con presencia No había nadie de River, sin embargo, solo, sin obstáculo, se la pone en el pie a Driuzzi Y Driuzzi, un penal de aire, un golazo, un impacto fenomenal de Driuzzi Que el jugador más...